Ya, rápidamente vamos a ver cómo editar y diseñar una imagen para que quede bien, principalmente en las redes sociales, pero nos vamos a jugar un poquito en Facebook. ¿Les parece bien? Aquí arriba en la URL coloquen www.canva.com. Ahí está. Le das clic. Y si no eres, no estás logueado, yo ya estoy inscrito en Canva, te tienes que loguear igual como cualquier, como que te ingresaste a Gmail, como lo hiciste cuando ingresaste a Facebook y todo. ¿Qué vas a hacer aquí? Vamos a buscar una foto. La mayoría de la gente busca fotos en Google. ¿Listo? Vamos a buscar una foto sobre, vamos, atletas. ¿Les parece bien? ¿Personas corriendo? ¿Sí? ¿Te gusta a ti? Entonces yo aquí puse Google, pongo ahí, atletas. Vamos a poner atletas. Enter. No, atletas. Atletas nomás. No, atletas humoristas. Aquí arriba buscamos y nos colocamos en imágenes. Y en imágenes aparecen actos, atletas se dieron cuenta, pero ¿qué es lo que hacemos? Nos vamos a herramientas y buscamos por tamaño y buscamos grande o puede ser dimensionada. Ahora, si manejas bien las dimensiones, esta es una buena dimensión, pero yo la voy a colocar más grande para que tengamos una buena foto, para que los pixeles no se destruyan. Y entonces damos clic ahí y aparecen solamente imágenes buenas. Vamos a esta foto. Te colocas sobre esta foto, das botón derecho y colocas guardar imagen. Se te abre ahí y vas a poner atletas. Atletas, foto. Y lo va a descargar esto en la zona de descarga que tiene tu computador. Esa es una forma de bajar fotos, pero me gustan mucho más las fotos que aparecen en Facebook. Entonces se va a buscar una foto en Facebook. Vamos a hacer dos. Entonces aquí en el buscador, aquí arriba, vamos a poner atletas. Atletas. Damos la palabra, espacio, Enter. Y miren lo que va a pasar. ¿Qué es lo que hace Facebook con esto? Aparecen todos los resultados que tienen que ver con atletas. Publicaciones, personas, pero yo quiero buscar fotos. Entonces me pongo aquí en fotos. Y pongo fotos. Y aquí en fotos aparecen muchas fotos. ¿Se dan cuenta, no? De atletas. Entonces vamos a buscar alguna... Vamos a ver, ver más fotos públicas. Estas son fotos que sube todo el mundo sobre atletas. Hay algunas que pueden ser muy buenas, otras que a lo mejor no. Todavía no me puede gustar ninguna de estas. Cualquiera, cualquier persona, déjenme ver. A ver si aparecen más fotos. Y aparecen fotos hacia abajo. Se tiene que cargar. Vamos a ver algunas fotos que estén corriendo algunas personas. Vamos a ver algunas. Y aquí tú puedes tener... No hay ninguna foto que así como que me llame la atención, en realidad. Pero aquí hay algunos flyers. Vamos a usar este flyer. Le damos clic. Al flyer. Y miren lo que pasa. Nada más. Ahí tenemos un flyer. Entonces vamos a opciones. Y en opciones ponemos descargar. Y descargamos la foto. Y se descargó acá. En la zona de descarga. ¿Se dan cuenta? Pero vamos a hacer cuenta que no te da... Tú pones opciones y no te aparece la opción descarga. Porque a veces la gente la tiene bloqueada la foto. Para que tú no la uses. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Damos clic acá. Damos nuevamente clic. Y cuando no te da esa opción, tú te colocas sobre la foto y pones botón derecho. Y colocas guardar imagen. Y haces exactamente lo mismo. Apletas y la guardas. ¿Listo? No, porque lo que pasa es que ya la tenía guardada. Por eso no la quise cambiar esta vez. Entonces ya tenemos la foto guardada. Vamos a cerrar esto. Y nos vamos a ir nuevamente a Canva. Aquí está Canva. Vamos a usar dimensiones personalizadas. Aquí te aparecen varias para Facebook, para redes sociales. Y si quieres más, puedes buscar más fotos. Más dimensiones. Pero en realidad, esta dimensión que es para Facebook, normalmente tiene algunas esquinas que no alcanzan a verse bien. Entonces, como yo me sé las dimensiones, si tienes dudas me escribes y yo te ayudo. Usar dimensiones personalizadas. El ancho, le pongo 960 y el alto 540. ¿Cuál es el primer número? Es la distancia que existe en forma horizontal. ¿Está bien? ¿Cierto? Así, como lo indico con el mouse. Y la segunda medida es hacia abajo. Es como el ancho. Y coloco sin diseñar. Como lo dices tú muy bien, el alto. Y ahí me redirecciona a otra parte. En este momento, aquí en este cuadrado, me aparece la dimensión que yo quiero trabajar. Entonces, yo coloco subir archivo. Yo tengo harto archivo subido, entonces pongo subir propias imágenes. Busco primero la foto que tenía. Vamos a colocar esta de atletas. Le doy clic. Abrir. Le doy clic aquí. ¿Y qué es lo que hago yo ahora? Entonces, así yo tengo una imagen buena. Y tú puedes hacer todo lo que quieras. Entonces, ahora se está cargando la imagen. Por eso les voy a dejar este video. Y la subo acá. La pongo aquí. Vamos a ver cómo queda esta. Vamos a ver qué... Y la empiezo a jugar. Pierde un poco el pixel. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, aquí yo tengo... No está muy buena esta foto. Tienes que buscar. Por eso me gustan más las de Facebook. Entonces, aquí tú puedes corregir aquí. Y vamos a hacer cuenta... No, queda... Ahí. Si tú quieres colocarle un botón, yo ya tengo botones que he subido. Puedes reservar ahora. Hacer clic aquí. Yo lo subo aquí. Lo puedo poner aquí. Lo puedo hacer más chico. O puedo cortar este botón. Recortar. Me voy a esta zona a recortar. Y empiezo a jugar aquí. Y empiezo a dimensionar. Vamos a hacer cuenta del puro botón. Después que lo tengo listo, doy clic aquí. Y el botón se ve ahí. Si quieres, lo hago más chiquitito. Pero si te queda un poco fuerte... Tú puedes hacer lo siguiente. Vamos a hacer cuenta que te pones el botón ahí. Dice aquí... Doy clic afuera. Está la imagen. Listo. Ahí. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar clic en esta. Y vamos a poner... Ah, organizar. No. Vamos a poner esta. Mira. Verificense bien. Transparencia. La transparencia es de 100%. Pero mira, yo la puedo empezar a desvanecer. Y se dan cuenta que está más clara, ¿o no? La puedo poner más oscura. Puedo hacer clic en ella y copiar una... Hacer una copia. Y tengo dos. Puedo girarla. La dirección que yo quiera. La vamos a sacar. Clic. Y puedo poner basura. También puedo poner un enlace que no se lo voy a explicar ahora. Y después que tenemos la imagen... La imagen... Adivinen. Después que ponemos la imagen, pongo descargar. Y descargo. Y doy esta opción. Normalmente uso esta opción. Si yo voy a hacer una lista de precios... Por defecto me va a dar un PDF. Y ahí tú tienes que usar otra dimensión. Por eso me tienes que... Entonces vamos a ir ahí. Y vamos a poner descarga. La descargamos. Se va a descargar en la zona de descarga. Listo. Vamos a cerrar aquí. Vamos a cerrar. Aquí vamos a estar. Y vamos a irnos a Facebook. Y miren en Facebook. En el mío. Vamos a poner aquí. Vamos a poner foto o video. Que es mi perfil. Foto o video. Vamos a ir aquí. Mi perfil. Vamos a poner... Aquí. Aquí está. Video. Foto o video. Me da la zona. Me busco la zona de descarga. Y busco la foto. ¿Ahora está la foto? Diseño ahí. Ahí está dimensionada. Fíjense muy bien. Me va a aparecer ahí. Y una vez que esté lista. Pongo publicar. Y vamos a ver. Miren cómo queda. ¿Se dan cuenta que el pixel no es muy bueno? No quedó bueno. Entonces por eso son mejores... Pregúntanos más. ¿Cómo... Al pinchar ahí... ¿Cómo que se me vaya mi fanpage? No, porque este... Tiene que estar en Chela Sá con una página web. Por eso es tan importante tener una página web. Con mi página web. Le tendría... Tengo que hacer otra cosa. Esta la tengo que insertar en la página web. Prediseñarla. Y tengo que trabajar en el escritorio. Ese es un tema más técnico. Por eso no todo el mundo hace páginas web. Ahora yo les voy a estar ayudando. En textas13.com. La vamos a eliminar. Les puedo dar más información al respecto. Pero eso es un diseño. Es un diseño. Ahora, por ejemplo, si yo capturo una imagen que tiene el nombre de una persona. Si yo quiero sacar ese nombre y poner el mío. ¿No puedo hacer? Tienes que jugar con la imagen. Tienes que empezar a abrirla. Hacerla un poquito más. Déjame entrar nuevamente a Canva. Vamos a ingresar nuevamente a Canva. Sí, lo que pasa es que tienes que diseñarla ahí. Ahí es buena tu pregunta. Mira, vamos a usar la misma que estábamos usando recién porque quedó guardada. No, la que quedó guardada aquí. Esta misma. Si tú quieres ponerle tu nombre. Porque tú después empiezas a ver. Aquí la tenemos. Mira, tú le quieres poner tu nombre. Tú te vas por esta zona. Lo archivo. El fondo lo puedes cambiar. Pero siempre y cuando la foto no esté cubriendo todo el fondo. Aquí la cubre dos. O le puedes poner un texto. Por ejemplo, quieres un título. Y le pones un título ahí. Le damos doble clic aquí. Aquí le va a poner. Déjame ver. Escolta. Ahí doble clic clic. Y le ponemos. Chible. W. Ventas. 13. Punto com. Y aquí tú le das doble clic. Mira, fíjate bien. Doble clic. Y te puedes. Y puedes ver el color. Vamos a poner el azul. Le vamos a poner el azul. Le podemos ver el tamaño. Yo creo que está muy grande. Le puedes poner 36. Te das cuenta. La puedes tomar aquí. Y bajarla. Le puedes cambiar el color. Y le puedes cambiar incluso la letra. Esa es una decisión de ustedes. ¿Ahí puede ir el enlace? Sí. ¿Con el enlace? Sí. Sí. Puede estar puesto. Pero. Pero. Pero no es necesario hacerlo. Es mejor que coloques aquí. Si tú quieres promocionar una foto. Por ejemplo. De desarrollo personal. O de vida saludable. Que aquí abajo. Tú le pongas tu fanpage mejor. Y cuando la subas a Facebook. Y alguien la comparta. Esté aquí. Escrito tu fanpage. Y le puedes poner a lo mejor. Un logo. Vamos a ir a los archivos. De Facebook. Mira. No mi página. No tu. No tu página de. De web. Entonces mira. Aquí le puedes poner esta. Es que ahí lo tengo. Entonces le pones ahí en la esquinita. La dimensionas. ¿Verdad? Y aquí. Colocas el nombre de tu fanpage. O sea. Tu página de Facebook. Puedes colocarla de tu venta3s.com. Slash. Nutricel. Slash. Lo puedes hacer. Pero queda. Es muy largo. Que no queda. No se vea. Al pinchar. Y van a ingresar. No. Al pinchar no. Ellos tienen que escribirlo. Porque esto tendría que estar enlazado a la página web. Aquí estamos diseñando solamente la foto. Para que esta foto esté. Se pueda reivindiccionar. Hay que hacer el enlace. Que es otra cosa. Y en este momento estamos viendo solamente. Cómo editar. Diseñar. Cómo configurar. Y dimensionar. Una imagen. Listo amigos. Así que si les pareció interesante este video. Compártanla con la persona que está a su alrededor. Y nos vemos en los próximos videos. Chao.